¿Qué es la Junta de Condominio? Los dos casos anteriores son similares. Hay una Junta de Condominio que dice que queremos entregar, ya no queremos hacer más nada, pero no hay quien se postule. Hay otras personas que dicen que no hay la persona que, perdón, que la Junta de Condominio saliente no entrega cuentas, no entrega dinero y las personas no saben qué hacer. No piden los libros de acta y los libros diarios para revisar y la Junta saliente no quiere entregar, no entregan el dinero en efectivo que existe para seguir adelante con las reparaciones, los actos de reparación y de conservación urgente. Entonces, en este caso, ella nos dice que no sabe qué hacer ante una situación de caos como esta. Bueno, mira, en este edificio en Nahuanagua, y lo hablo con propiedad porque justamente este programa se transmite desde la ciudad de Valencia junto a los operadores que están en Caracas. Pero como vivo en la ciudad de Valencia, yo le recomiendo a la señora Idet que vaya hasta la oficina de atención al ciudadano que tiene la alcaldía de Nahuanagua. Esto queda justamente en la avenida Universidad, al lado de Carnes Carnes. Ahí existe una oficina de atención, usted puede contactar a la doctora Bejarano o puede solicitar hablar con Johnny Lavejo y le dice a Johnny, le explica la situación para que esa Junta de Condominios saliente, por la vía de la conciliación que ellos tienen mecanismos para hacerlo, pueda entregar esos efectos que le pertenecen a la comunidad. No nos dice si aquí va a haber una nueva Junta de Condominios, si ya hay una Junta de Condominios, pero en todo caso yo le recomiendo que vaya a ese servicio de mediación y conciliación para lograr esa transición. O sea, la entrega de los efectos, la entrega de los dólares, la entrega de los libros y que ya esta nueva Junta de Condominios o esta comunidad pueda empezar, primero saber qué cosas tienen en sus manos, qué cosas no tienen en sus manos y que ustedes puedan tomar decisiones. Si no existe Junta de Condominios, a ustedes les corresponde hacer lo que prevé el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que justamente ese artículo le da competencia al administrador o a cualquier copropietario para realizar actos de urgente conservación. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no tienen los libros, no tienen el dinero, son Junta de Condominios nombradas sin los efectos propios del condominio, o no hay Junta de Condominios, pero hay un grupo de vecinos, así como tú, preocupados por las cosas que van a pasar, ustedes pueden realizar actos de urgente conservación. ¿Cuáles van a ser? Bueno, si llegó una, hay que reparar un ascensor, saber cuáles son las cuotas que hay que publicar, que tienen que hacer, y empezar a hacerlo, así no tengan los efectos de eso. Y si ustedes después de solicitar esa rendición de cuentas o esa entrega de cuentas ante la Oficina de Mediación de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Nahuanagua no tienen respuesta, ustedes pudieran ir a la Fiscalía y denunciar el delito de apropiación indebida. ¿Por qué? Porque ese dinero que no quieren entregar no le pertenece a la Junta de Condominios, ni le pertenece al administrador, le pertenece a la comunidad de copropietarios, y ante la negativa que puedan tener de entregar ese dinero, ellos estarían cometiendo el delito de apropiación indebida, porque se les entregó un dinero en custodia para realizar alguna actividad, y ya terminó su periodo y se niegan a hacerlo. Así que estaríamos nosotros ante un ilícito, que no puedo declararlo abiertamente, porque vuelvo y repito, tendríamos que ver toda la documentación que se nos presente. Yo les sugiero contratar un abogado especialista en Derecho Condominial que pudiera derivarlos a un especialista en Derecho Penal ante esta figura. Entonces, este es el paso que les recomiendo dar a la comunidad, ir a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Nahuanagua, plantear la situación para lograr la entrega voluntaria, o la entrega de esta transición voluntaria de los efectos del condominio y del dinero que tienen en custodia, y en ausencia de una mediación, en ausencia de una respuesta positiva, contratar los servicios de un abogado que pueda orientar a esta comunidad. Es una comunidad grande, yo la conozco, y vale la pena que todos los demás vecinos se volan. Por lo pronto, este equipo promotor, dirigido por quien está haciendo la solicitud, vale la pena que se organice con la ley en la mano, no desde el desastre, no desde la angustia, no desde los gritos, sino con la organización necesaria para tomar las acciones legales que sean pertinentes. Esta es la recomendación que le hacemos desde el Servicio de Atención Pública de micondominio.com.